Murió a causa del abuso del alcohol Y ni siquiera lo probó El abuso en el consumo de alcohol puede ser causa de accidentes mortales No dejes que el abuso del alcohol te maneje Murió a causa del abuso del alcohol Y ni siquiera lo probó El abuso en el consumo de alcohol puede ser causa de accidentes mortales No dejes que el abuso del alcohol te maneje No dejes que el abuso del alcohol te maneje No dejes que el abuso del alcohol te maneje